Si me ha llegado algún tipo de caso, a lo mejor fuera de lo común, a lo que te refieres, pues una persona 180 kilos, entonces hubo un momento cuando ya llevo un par de años dando consulta, donde pues en ese momento mi analizador, bueno mi báscula tenía un límite de 150 kilos, entonces en ese momento pues llegó esta persona La báscula no marcó error, entonces, no marcaba el máximo, pues porque marca error, entonces yo le dije a la persona que si ella anteriormente se había pesado, pues no, pero tú sabes que cuando vas a consulta, pues vas a eso, pues no, a hacer las mediciones, entonces en ese momento, casi casi el siguiente día, pedí una báscula ya más sofisticada Digamos que esa era un poquito más comercial, pues no, entonces ya la que pedí, pues ya es todo un analizador de composición corporal, pues no, que llega hasta un límite de 200 kilos, entonces algo más completo, pues no, en ese momento llevaba un par de años en la consulta, entonces eso fue algo muy particular que me sucedió Otro es todo el caso contrario, donde unos papás me llevaron a su hijo, pues no, pues alrededor de unos 10 años, pero con, pues también en el aspecto psicológico que se necesitaban tratar, pues no, entonces está este niño, este adolescente Que ya estaban entrando en esa etapa, pues no, no recuerdo, pero aproximadamente unos 30 kilos, pues no, con una estatura normal de un adolescente, pues no, entonces Y objetivamente era aumento de peso, pero aparte era todo el tratamiento psicológico, pues no, o sea, donde pues le ayudamos un poco, pero al final pues lo que analizamos Que se, que, que resolviera ese, ese, ese trastorno, pues no, que son conocidos como TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, pues no, entonces Con bulimia, anodexia y eso Sí, exactamente, pues no, o sí, o sea, o toda la distorsión del cuerpo, pues no Amigos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Profundamente, el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema relacionado a la salud ¿A cuántas personas no nos interesa ponernos en mejor forma? Y no solo el cómo nos vemos, sino para evitar problemas que a lo mejor en nuestra vejez nos puedan traer complicaciones, ¿no? Para esto tengo el día de hoy a mi invitado, a mi amigo Iván González, experto en nutrición y entrenamiento físico, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias Marino por la invitación, pues estoy contento de estar aquí, realmente es una buena experiencia estar en un podcast aquí Cualquier duda, pues espero que te pueda ayudar Para la gente que no te conoce, ¿quién es Iván González? ¿Cómo te defines a ti mismo? Eh, pues si hablo de, 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 en mi ámbito profesional, realmente me defino como alguien, pues, activo físicamente, alguien que le gusta estar bien con su estilo de vida, eh, básicamente ¿Cómo te surgió el interés en estudiar todo esto que tiene que ver con nutrición y, y el deporte, no? Porque yo te conocí, nos conocimos muy jóvenes Sí, sí, sí Y por una tarea, me acuerdo, ¿no? Que tienes que hacer en la escuela, y yo te ayudé con un video o algo así ¿Cómo, ahí pues ya estabas encaminado en la nutrición en la, en la carrera, no? Pero vámonos un poquito más para atrás Por ejemplo, el Iván de Morrito, eh, ¿se parece a lo que soñaba, a lo que te dedicas ahorita, o qué querías ser de morro? Ok, pues yo, eh, cuando era niño, eh, siempre fui muy activo físicamente, realmente los deportes los comencé, pues, entrando al nivel de secundaria, que es unos 12 años, ¿sí? Entonces, hice, he hecho muchos deportes a lo largo de mi vida, empecé con taekwondo, pues, en donde, pues, vas desarrollando una disciplina, un, un, un gusto, pues, por el, 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 el tipo de ejercicio, eh, las, las jerarquías, eh, muchas cosas se pueden aprender También, ¿no? También, posteriormente estuve en equipos de, de, de handball, ¿no? Que es un deporte ya, ya por equipo, ¿no? Realmente siempre me fue mejor en deportes individuales, pues, ¿no? O sea, así, así fue realmente, ¿no? Entonces, estuve en fútbol también, estuve, eh, por lo mismo que estuve en taekwondo a nivel de secundaria, en la prepa, eh, me metí a karate, también me fue bastante bien, pues, como requisito curricular, tú sabes, ¿no? Sí. Eh, y en la universidad igual, eh, en la universidad fue cuando conocí en el 2012, realmente tengo el día exacto, ¿no? El 6 de enero del 2012 fue como mi inicio, yo así lo conté, como inicio de mi preparación física, pues, ¿no? Ok. Que empecé con calistenia o el estrigo de horcado, ¿no? Que es, es, ahorita ya más conocido, pero en aquel momento solamente lo conocí desde el video de YouTube, es un deporte que nació en, 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 en Estados Unidos, ¿no? En unos parques, ¿no? En parques de Nueva York, sí, es un, es un deporte al aire libre, es un, es una actividad física que se hacía, eh, a lo mejor por varias razones, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor por no tener acceso a un gimnasio o, o por otras razones, ¿no? O sea, literalmente una persona que no tiene ningún tipo de pesas, pero tiene un parquecito por ahí con unas barras a su alcance, se puede poner en forma con esas herramientas. Sí, yo sé, es que el entrenamiento de, de musculación lo puedes hacer con, con, con tu propio cuerpo, pues, ¿no? Entonces, si ya tienes una barra, incluso te va mejor, ¿no? Porque puedes hacer ejercicios que no van a ser fáciles de hacer, pero los puedes ir progresando. Y hay diversos ejercicios para ir avanzando, eh, progresivamente, ya que la fuerza es así, la fuerza es progresiva, ¿no? Es de, de, de un mes a otro, pues. La tienes que ir construyendo, ¿no? La tienes que ir construyendo. Probablemente la construcción del músculo sea rápido relativamente, ¿no? A lo mejor unos dos, tres meses, pero lo que te da realmente la fuerza en los deportes o incluso en la calistenia es, eh, el, la fortalecimiento de tendones y articulaciones. Eso puede llevar, eh, un año, meses o incluso años, ¿no? Ligamentos, eso, y eso es lo que realmente te da la fuerza porque es lo que une el músculo, eh, con el hueso, pues, el tendón, pues, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de tendones te va a dar fuerza más, que te va a servir más a nivel deportivo, pues, ¿no? Sí, tú como profesional, por ejemplo, y aquí me voy a poner de ejemplo a mí, ¿no? Si yo quisiera empezar en serio un, un, un entrenamiento físico, no para competir, sino simplemente mejorar en cuanto a salud y el aspecto también. Yo tengo muchos años que no hago ejercicio. Alguna vez fui incluso contigo como nutriólogo, ¿no? Sí, 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 sí. Y avancé la, la, ¿cómo se puede decir? La dieta, pero no la terminé por otras razones, ¿no? Ahorita estoy un poco más estable. He cambiado mi dieta gracias a, pues, obviamente no es lo mismo. Lo que quiero decir es que no es lo mismo ir a pedir una dieta a un nutriólogo. No va a ser tu misma dieta años después porque cambia tu cuerpo, tiene otras condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que yo hice fue, bueno, al menos Iván ya me dio un norte de lo que es saludable comer y he cambiado mi dieta desde hace unos meses y ahorita me siento mucho mejor. Pero alguien que, bueno, no alguien, yo. Si quisiera, por ejemplo, yo retomar un ejercicio, mejorar mi, no sé, mi salud en cuanto cardíaca, güey, y sí hacer músculo. ¿Qué ejercicio, tú que has pasado por varias disciplinas, recomiendas tú para iniciar en eso? Bueno, aquí la recomendación, pues, sí va a ser muy individualizada, pero realmente lo mejor es, o sea, no tener la característica del sedentarismo, pues, ¿no? O sea, simplemente cualquier, cualquier actividad física que evite el sedentarismo ya va a ser lo mejor, pues, ¿no? Y ya sea gimnasio, entrenar en un parque o salir a pasear a los perros, eso ya va a ayudarte, pues, ¿no? Ya si tú quieres, tienes objetivos estéticos, ¿no? O sea, de mejora de composición corporal, pues, yo te voy a decir cuáles te van a servir más, pues, ¿no? O sea, si tú pasas a los perros media hora todos los días y con eso estás esperando un aumento de masa muscular muy prominente, pues, no va a suceder nunca, pues, ¿no? O sea, ya es cuando ya debes de ser ejercicios de musculación y dentro de los ejercicios de musculación están, pues, ir a un gimnasio, algún deporte, la calistenia, entrenamientos tipo hits que lo puedes hacer en casa viendo videos, pues, realmente a lo mejor no ocuparías mucho si realmente quieres hacerlo, pues, ¿no? Entonces, es una pregunta que a lo mejor mucha gente, sabemos la respuesta en general, pero nunca la hemos escuchado de un especialista, pues, sabemos que la dieta que lleves es gran parte de tu entrenamiento físico, ¿compitas o no, pues, no? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que, ahorita que te preguntaba antes de grabar, hay gente que come cierta cantidad saludable, ¿no? Y no se puncha rápido como otra persona que podría comer exactamente lo mismo y tú ves que de volada se truena, pues, ¿no? Me decías que existen como diferentes tipos de cuerpos, etcétera. Eh, la genética va a influir en tu avance, claramente, pues, ¿no? O sea, porque, o sea, si hay tipos de cuerpos, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Que son los somatotipos, ¿no? O sea, un, son tres tipos de cuerpos, ¿no? Y la genética va a estar direccionada en uno de estos o una mezcla, pues, realmente no va a ser uno al 100%, pues, ¿no? O sea, una persona puede tener un, los tipos de cuerpos son electomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿no? Ectomorfo es un cuerpo que tiende más a la delgadez, pues, ¿no? Y a bajos niveles de grasa, el músculo no tan, no tan grande, ¿no? Digamos, pero esa persona, digamos, con tipo de cuerpo ectomorfo puede ganar masa muscular, pues, ¿no? A lo mejor no tan fácil, no tan rápido con una persona que tenga el tipo de cuerpo mesomorfo, que se llama. Y endomorfo es cuando tiendes más a acumular grasa más fácilmente, pues, ¿no? Esto no va a influir en que logres o no logres tus resultados, pero puede direccionarte, pues, ¿sí? Entonces, tú no vas a ser 100% uno, puede ser una mezcla, o sea, digamos, 30% y 70%, ¿no? Entonces, hay, ¿cómo se saca? Con ciertas mediciones, pues, ¿no? El largo de huesos, circunferencias, diámetros, estatura, tu peso corporal, muchos, todo ese tipo de datos, pues, ¿no? Simón, como nutriólogo, ¿hay algunos alimentos que la gente debería evitar a toda costa? ¿O una persona puede comer cualquier cosa dependiendo de su tipo de cuerpo y metabolismo? No hay alimentos que deberemos satanizar o restringir al 100%. Sin embargo, hay objetivos, pues, ¿no? Que una persona va a tener, pues, ¿no? Entonces, una persona puede llegar con el objetivo de rendimiento, pues, ¿no? Ya sea de competir de manera profesional o recreativa, ¿no? Rendimiento. Digamos que ese es uno de los objetivos, ¿no? Otro es la salud. Entonces, la persona va a tener, su objetivo es simplemente, pues, tener niveles de cojo de grasa, a lo mejor no mucho músculo, estar saludable a nivel cardiovascular, pues, ¿no? Y otro va a ser la estética. Entonces, cada de estos apartados vamos a ver qué tipo de alimento le van a beneficiar más. Ya si nos vamos, por ejemplo, al ámbito deportivo, o sea, no te puedo decir que... Bueno, que, por ejemplo, la comida chatarra te va a afectar, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque hay deportistas que ganan demasiada masa muscular, que tienen un gasto energético demasiado elevado, donde para ellos a completar su gasto energético a veces tienen que ir a base de estos sustratos, pues, de estos alimentos, pues, ¿no? Sin embargo, si tu objetivo ya es más a nivel poblacional, pues, ¿no? Hay ciertos alimentos que tenemos que tener en cuenta nada más, pues, ¿no? Pero no hay alimentos restringidos, simplemente hay objetivos de cada paciente, de cada atleta, pues, ¿no? Dependiendo, siempre va a depender del individuo, pues, ¿no? A huevo, sí, sí. ¿Te recuerdas? ¿O cuál ha sido un caso así medio locollón que haya llegado en tu profesión? O sea, una persona... Sí, ¿de qué tipo? Pues, no sé, se me ocurre alguien que a lo mejor tenga alguna enfermedad que no sabía, o alguien que está demasiado gordito o demasiado flaquito, así, que esté peligrando o algo así. Nunca te ha tocado un caso así muy loco que digas, oiga, la madre, ¿cómo tardaste en venir a revisarte, pues, no? Sí, pues, he tenido todo tipo de pacientes, ¿no? Sin embargo, actualmente, mi enfoque está más en el área, entonces, pues, deportiva, de rendimiento, casos de aumento de masa muscular, aumento de peso, disminución de grasa, todos los tipos de casos clínicos hormonales o patologías en el consultorio en el que estamos los direccionamos con otro profesional, ¿no? Entonces, sí me ha llegado algún tipo de caso, a lo mejor, fuera de lo común, pues, ¿no? A lo que te refieres. Sí. Pues, una persona, eh, 180 kilos, pues, ¿no? Entonces, hubo un momento, eh, cuando ya, bueno, llevo un par de años dando consulta, donde, pues, en ese momento, mi analizador, bueno, mi báscula tenía un límite de 150 kilos, ¿no? Sí, entonces, eh, en ese momento, pues, llegó esta persona, eh, la, la báscula no marcó error, pues, ¿no? Entonces, eh, pues, no marcaba el máximo, pues, porque marca error. Entonces, yo le dije a la, a la persona que si ella anteriormente se había, eh, pesado, pues, ¿no? Pero tú sabes que cuando vas a consulta, pues, vas a eso, pues, ¿no? A hacer las mediciones, pues, ¿no? Entonces, en ese momento, casi, casi el siguiente día, eh, pedí una báscula ya, ya, más sofisticada. Digamos que esa era, eh, un poquito más comercial, pues, ¿no? Entonces, ya, y, y, o sea, ya, 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 ya la que pedí, pues, ya esto, un analizador de composición corporal, pues, ¿no? Que llega hasta un límite de 200 kilos, entonces, algo más completo, pues, ¿no? En ese momento llevaba poco, llevaba un par de años en la consulta, entonces, eso fue algo muy particular que me sucedió. Otro es todo el caso contrario, donde unos papás me llevaron a su hijo, pues, ¿no? Pues, alrededor de unos 10 años, pero con, pues, también en el aspecto psicológico, eh, que se necesitaban tratar, pues, ¿no? Entonces, está este, este niño, este adolescente, que ya estaban entrando en esa etapa, pues, no recuerdo, pero aproximadamente unos 30 kilos, pues, ¿no? Con una estatura normal de un adolescente, pues, ¿no? Entonces, eh, y objetivamente era aumento de peso, pero aparte era todo el tratamiento psicológico, pues, ¿no? O sea, donde, pues, le ayudamos un poco, eh, pero al final, pues, lo que analizamos que se, que, que resolviera ese, ese, ese trastorno, pues, ¿no? Que son conocidos como TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, pues, ¿no? Entonces, y, sí, exactamente, pues, ¿no? O, sí, o sea, o toda la distorsión del cuerpo, pues, ¿no? Ese tipo de casos, actualmente, yo tampoco los trabajo, como te comenté anteriormente, o sea, yo estoy enfocado en el área de rendimiento, deportes, porque ya, ya estoy en ese, ya en esos últimos años, estoy en ese nicho, pues, ya trabajo con deportes profesionales, o alto rendimiento, que realmente están compitiendo, pues, ¿no? Y ese tipo de casos, eh, hay una, una nutróloga clínica, en el consultor donde estamos, y ella los trabaja, todo tipo de casos, pues, ¿no? ¿Qué opinas de el ayuno, güey? O el ayuno intermitente, o el ayuno a secas, porque ya es que mucha gente recurre a, a dejar de comer, literalmente, pues, a veces se empieza por unas horas, por ejemplo, hay gente que hace días. Sí, eh, pues, depende de, 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 del, del objetivo que lo tengas, ¿no? Porque recientemente, eh, un médico, un médico deportivo llegó, pues, a, a, iba a hacer ese, ese régimen de, de un, de ayuno de 72 horas, pues, ¿no? Ahí tienen un régimen especial, yo no los, yo no trabajo, eh, ese tipo de ayuno, simplemente hicimos la valoración antes y después de ese tiempo, pues, ¿no? Sí. Eh, pero hay otro tipo, bueno, el ayuno, ayuno de 12-12, 16-8, entonces, ya todos esos tienen sus beneficios, pero al final, eh, sí van a, van a tener sus, 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 sus mejoras, pues, ¿no? Pero al final son herramientas, ¿no? Y son herramientas que tienes que saber para qué las utilizar, pues, ¿no? O sea, no, eh, eh, o sea, esa, esa herramienta no, no puede ser aplicable para cualquier persona, para cualquier objetivo, pues, ¿no? Tienes que valorarte antes. Sí, no, y tienes que saber por qué lo quieres hacer, pues, no porque está de moda, pero no. O sea, si lo hace alguien nomás porque quiera adelgazar. ¿Porque quiera adelgazar? Sí, es que, es que literalmente, te hago esta pregunta porque yo tengo un amigo que lo está haciendo y seguramente va a ver este video y, pues, si ha tenido cierto resultado, estoy muy contento con eso, pero a mí como su amigo, sí me preocupa porque son varios días, bastantes días. Sin comer nada. Sin comer nada, solo bebiendo agua, creo que puede tomar té. Probablemente el de 72 horas. No, no, lleva. Más. Sí, lleva días, o sea, casi, casi pegándole al mes. Se aventó 20 días, güey. Pero lo está haciendo él por, por, por salud o es, o es una manda o qué. No, no, pues, por salud, por salud. Quiere hacer un cambio en su vida. Pero, ¿qué profesional lo está acompañando? Nadie. Pues, sí, es peligroso, pues, ¿no? Porque, porque al final no puedes asegurar que vas a estar bajando puros componentes del cuerpo que tú no quieras, como es la grasa corporal, pues, ¿no? O sea, realmente, pues, están perdiendo la masa muscular, pues, ¿no? Y eso ya puede ser peligroso para su salud, pues, ¿no? De hecho, la, la, la primera fuente de energía siempre es el glucógeno muscular. Este es un componente, es, digamos que es como azúcares o glucosa que se guarda en el músculo, pues, ¿no? Es como el tanque de gasolina de tu cuerpo, pues, ¿no? La reserva. Sí, la reserva, pues, y esa la vas, la vas utilizando. Y posteriormente, y la grasa no es la primera opción, pues, ¿no? Entonces, pero ya es extremo, la verdad, pues, no, no. No, pues, ya lo terminó. De hecho, hoy lo terminó. Hoy va a tener su primer comida después de tiempo. Y dice que se siente muy bien. O sea, por eso digo, no, no, no pasó nada malo. Pero, pues, son demasiados días. A mí se me preocupó. O sea, yo he hecho ayunos, pero así como los que tú dices, pues, de tantas horas. Sí, sí, hay el más común de 16, 8, sí tiene sus beneficios. ¿Y de qué se trata? Pues, de durante 8 horas, pues, estás en alimentación. Pues, ¿no? 16 horas de ayuno. Sin embargo, si tú quieres tener una pérdida de peso, si tienes una obesidad y quieres hacer ese ayuno. Al final tienes que hacer, sí o sí, el déficit calórico, pues, ¿no? En cualquiera de los casos. Y no sé, y mucha gente dice, ah, voy a hacer el ayuno y voy a, puedo comer lo que yo quiero durante 8 horas. Y de eso no se trata, porque al final, pues, no estás llevando una alimentación saludable, pues, ¿no? Sí, en esas 8 horas no consigues los nutrientes que realmente necesitarías para estar estable. No, sí los puedes conseguir, pero no se trata de comer lo que yo quiera, sino alimentos completos. Llevar prácticamente tu plan de alimentación que harías en 3 comidas, a lo mejor algún snack. Lo acomodas en ese lapso de 8 horas, pues, ¿no? Obviamente, tu capacidad en el estómago van a ser volúmenes de alimentación más grandes, ¿no? Porque vas a tener menos tiempo, pues. Ok, ya, ya, Simón. Me quedé pensando ahorita, ahorita que dices que tienes menos tiempo. Durante esas 8 horas que estás haciendo el ayuno, significa que puedes comer, no lo que ya, queda claro que no lo que tú quieras, ¿no? Pero puedes comer, ¿cómo te lo puedo preguntar? Como en diferentes comidas dentro de esas 8 horas, o por ejemplo, si tú dices, voy a hacer ayuno intermitente el 16-8, ¿no? Dentro de esas 8 horas, comí una vez, o comí dos veces porque no me dio hambre. Pues, si lo puedes hacer, o sea, si tienes la capacidad para en una comida comerte el volumen de calorías que ocupas para tener un déficit calórico o para mantener tu gasto de energía, pues. Pero va a ser un volumen grande de comida, pues. Porque la comida saludable siempre va a ser más voluminosa que la comida chatarra, comida rápida, con más grasa, con más azúcar. O sea, una persona que tenga esa meta, en lugar de hacer un ayuno yendo con un nutriólogo, por ejemplo, y digas específicamente lo que puede comer, puede tener también un... Adelgazamiento, no sé cuál es la palabra, pues, ¿no? Sí, perdida de peso. Sí, ajá. Solo cambiando su dieta. Sí, ¿no? Sí, sí, aunque no... Sí, para tener el objetivo de perdida de peso, grasa, de acuerdo a tu gasto de energía, que eso lo vamos a realizar, se realiza en consulta, pues, ¿no? De acuerdo a tus mediciones. Entonces, tenemos que hacer un déficit que significa un desbalance energético, o sea, consumir menos calorías de las que tu cuerpo está gastando, pues, ¿no? Y, obviamente, siempre en compañía de actividad física para asegurar que estemos bajando mayormente grasa. Y la grasa, ahorita que entras en ese tema, o sea, la grasa va a bajar de manera gradual, pues. O sea, no nos interesa una pérdida de peso grande, nos interesa una pérdida de peso sostenible en un rango de, digamos, medio kilo, un kilo por semana, depende de tu peso y depende de si eres hombre o mujer, va a cambiar, ¿no? Medio kilo, un kilo por la semana es un buen promedio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa al final baja de 50 a 100 gramos diarios, pues, ¿no? No va a bajar. Si quieres, si estás bajando medio kilo diario, un kilo, y estás muy contento, pues, no estás bajando solamente grasa, pues, ¿no? Estás perdido de músculo, agua corporal, glucógeno muscular, otros componentes, pues, que al final no te van a, no se van a reflejar un cambio bueno en tu estética corporal, pues, ¿no? En promedio, o sea, me queda claro que cada cuerpo es distinto, cada caso es distinto y la meta es distinta de cada quien, ¿no? Pero un promedio generalizado para que la gente entienda que muchos, cuando quieran hacer un cambio físico, esperan que en un mes ya estén mamadísimos o súper delgados, etc., ¿no? Cuando la realidad no es así. Más o menos, en un plano general, ¿en cuánto tiempo una persona, haciendo las cosas correctamente bien, o sea, yendo a un nutriólogo, o simplemente comiendo más sano y haciendo cierto cardio, ciertas pesas, ¿en cuánto tiempo una persona realmente ve unos cambios que tú digas, eso fue un cambio saludable, pues, ¿no? Ok. Hay, hay, hay diferentes formas de ver esto, pero cuando empiezas a hacer cambios en tu alimentación, dejas de comer ciertos alimentos, se mejora todo tu estilo de vida, probablemente en un par de semanas, pues, la gente de tu círculo cercano se dé cuenta que vas mejorando, a lo mejor tú todavía no, pues, porque tú como te ves diario, entonces, probablemente tú en un mes, en dos meses, ya ves un cambio bueno, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, pero tienes que tener en cuenta esto, o sea, ¿cuánto tiempo tienes, eh, teniendo el aumento de grasa, el aumento de peso, a cuántos meses, cuántos años, y no lo puedes tener un cambio en un par de meses, pues, ¿no? O sea, digamos que, eh, también te va a depender en qué grado de obesidad estás, pues, ¿no? O sea, o si has estado haciendo ejercicio, pero no comiendo bien, o sea, va a depender de varias cosas, pero digamos que en un periodo de, de promedio de tres meses puede haber un cambio drástico, ¿no? Notable ya. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué opinas, men, de los anabólicos, los xoxos que le dicen? O para empezar, yo ni siquiera sé qué son los xoxos, ¿no? ¿Qué son los xoxos del gimnasio que tanto se habla de eso? Ok, eh, pues, ahí entran, eh, precursores o testosterona, eh, ciertas sustancias, pues, ¿no? Sí. Que, que a veces, bueno, ese tipo de, de, de sustancias realmente se maneja mucho en los gimnasios, ¿no? Y a veces se llegan a, a, a recomendar. La verdad, yo nunca los he recomendado, yo siempre me baso, eh, en la cuestión de, de, de la evidencia científica que hay, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí recomiendo ciertos suplementos que tengan buena evidencia, buenos estudios, pues, ¿no? Pero, los xoxos que tú mencionas, pues, este, testosterona, clenbuterol, ciertas sustancias que te van a ayudar a aumentar rápidamente, digamos, si, si fuera un año para ti, lo, lo reduces a un par de meses de aumento de masa muscular. Obviamente tienes que entrenar fuerte, pues, ¿no? O sea, no es nomás porque los consumas. Ajá. Y una disminución de grasa muy acelerada también, pues. Pero, ¿cuál va a ser el precio? Que así como aceleras ese proceso, todos tus órganos se oxidan más rápido, pues, porque aceleras ese proceso y los órganos también trabajaron más. Entonces, estás o menos. Se le metes una chinga. Sí, a cortes le da ciertos órganos. Y los principales, ¿cuáles van a ser? Pues, ¿no? O sea, el corazón, el hígado, el riñón, pues, ¿no? Entonces, esos procesos van a tener ese aprecio, pues, ¿no? Y lo que se decía mucho, yo me acuerdo que por ahí a principios de los 2000 se hablaba, no era xochos la palabra que oía, sino que decían, es que ese vato se inyecta. O sea, también hay cosas que se inyecta la raza para... Pues, eso es lo que mencionas. Son en pastillas, pueden ser inyecciones. Como te digo, la verdad, yo no tengo ni siquiera, a grandes rasgos, los conozco, pero no tanta experiencia en todo eso. Pues, no me he metido mucho en esa área, pero por lo mismo, porque trato de... Yo sé que nunca los voy a recomendar, pues, ¿no? Ok. Entonces, pues, por eso no los he investigado demasiado, aunque sea las repercusiones o consecuencias que pueda haber, pues, ¿no? Sí, mon. Sí, porque al final son hormonas y el cuerpo humano funciona a través de hormonas, pues, ¿no? Entonces, las hormonas funcionan a través de cascadas. Si tú influyes en una, puedes mover las demás, pues, ¿no? Y por eso es muy común que las mujeres que utilizan ese tipo de sustancias, pues, haya un aumento más en testosterona que el que deberían tener y tienen rasgos a lo mejor más masculinos. Y en el hombre, que naturalmente hay niveles de testosterona más altos para rasgos masculinos, pueden irse a la inversa, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque funciona en forma de cascada las hormonas, pues, y una afecta a la otra, pues, ¿no? Y la testosterona esa, ¿son literalmente cápsulas de testosterona o es un nombre comercial que trae otras cosas? El contenido, por decir así. Lo que pasa es que todas las sustancias se pueden vender de manera individualizada, pues, ¿no? O sea, como te digo, es, hay decenas de ese tipo de sustancias, pues, ¿no? O sea, y, pues, obviamente son sintéticas. El inconveniente es que si tú las consigues aquí, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde ya hay laboratorios más sofisticados y con reglamentos. Aquí en México como no son legales realmente, entonces los laboratorios son clandestinos y no tienen una regulación, pues, entonces, pues, aparte del riesgo de lo que, de las implicaciones que te comenté, ahora es el riesgo sanitario, pues, ¿no? Entonces, no sabes qué tipo de enfermedades te puedas contraer o en qué tipo de, qué tan higiénico es el laboratorio donde lo están haciendo, pues, ¿no? Entonces, ese es otro tema que puede salir contraproducente también, pues, ¿no? O sea, no solo te puede afectar hormonalmente, sino quién sabe qué trae y te puede afectar en otras cosas. Sí, pues, es que no sabes cómo almacenan esas sustancias, pues, porque aquí en México son laboratorios clandestinos al final de cuentas, pues, ¿no? Te pregunto porque he visto muchos videos, según de, pues, entrenadores o culturistas que están súper mamados y que ellos alegan de que es natural ese músculo, ¿no? Pero últimamente me he encontrado, al contrario, gente igual muy mamada, pero que están hablando abiertamente de que no se engañen, güey. Y él mismo dice, ¿no? Este cuerpo que tengo yo, yo estoy consciente de que esto va a tener alguna repercusión, pero no es natural, güey. Es imposible que un ser humano se vea como el pinche Broly casi de Dragon Ball acá solo comiendo y haciendo ejercicio. Pues, ¿no? O si es posible hacer un músculo así tan exagerado. A fuerza tienen que recurrir a este tipo de cosas. Sí puedes tener bastante masa muscular, pues, ¿no? O sea, de forma natural, depende de la complexión, pues, hay personas que, como te digo, tienen toda la genética y la forma para tener ese tipo de cuerpo, pues, ¿no? Sí. Entonces, obviamente tú no, o sea, no todos se pueden comparar con ese tipo de personas, ¿no? Pero de forma natural tú puedes aumentar y a cualquier edad se puede aumentar la masa muscular, pues, ¿no? No más que no al nivel o el tiempo a lo mejor que tú quisieras, ¿no? Sí. O sea, pero comparándote contigo mismo, haciendo evaluaciones correctas, o sea, podemos ir viendo un progreso, o sea, de mejora, pues. Pero también pienso, eso, así como vas a tener ese resultado, así te va a costar también, pues, ¿no? Porque no solo es alimentarse, tipo, para tener, no es que yo quiera, no me interesa, a mí se tiene un cuerpo así, pero te pregunto porque hay mucha gente que tiene como esa duda. Sí, que está interesado. Lo puedes lograr, pero estate consciente que es una chinga, o sea, sí lo puedes lograr, pero te va a costar, no creas que nomás un mesecito o dos y ya, pues, ¿no? No, no, es mucho tiempo, pues, ¿no? Son años, pues, ¿no? De que vas a tener este tipo de cambios, pero también tu alimentación va a ser demasiado abundante, pues, tu consumo de agua, todo va a variar, pues, ¿no? Pero te digo, de forma, de forma natural, claro que se pueden lograr todo ese tipo de resultados, pues, ¿no? Depende del objetivo que tenga, ¿no? El paciente. Ahorita, ahorita, volvemos a lo de la nutrición, el deporte canal. Te quiero hacer unas preguntas un poquito más personales, porque es parte, es una pregunta que me gusta hacer a mi parte del podcast. ¿Tienes tú algún tipo de creencia, güey? ¿Crees en Dios o en algún Dios o se te inculcó alguna religión? Pues, en la parte familiar, o sea, padre, madre, es la cuestión del catolicismo, ¿no? Realmente que, pues, la verdad, yo sí, o sea, tengo todo ese tipo de ceremonias que es la primera comunión, la confirmación. Actualmente, no soy muy apegado a la religión actualmente, sin embargo, pues, yo sí creo en una fuerza mayor en el universo, en la vida, pues, ¿no? O como se le pueda llamar, porque, o sea, sí considero que somos energía, pues, ¿no? O sea, entonces, eso sí se me hace algo para mí muy, muy, pues, real, pues, ¿no? ¿Tienes como alguna parte espiritual? No necesariamente religiosa, porque no es lo mismo, ¿no? Pero te pregunto, porque una persona enfocada a la salud, que está muy conectada con mantener bien su templo, como dicen muchas veces, ¿tienes tú alguna práctica espiritual, ya sea dentro de otros entrenamientos o no? ¿Meditas? No sé. La verdad, en los últimos meses he querido meditar, pero no he sido muy constante, pues, ¿no? Actualmente, en la cuestión del ejercicio, es mi terapia, digamos, pues, ¿no? O sea, siempre, cuando tengo alguna emoción buena o no tan buena, pues, el ejercicio me ayuda, pues, y me ha ayudado a lo largo de toda mi vida, prácticamente, pues, ¿no? Entonces, como te comenté, yo empecé, o sea, yo creo desde mi niñez, pero en la cuestión de mi preparación física la empecé en el 2012 y desde ahí ha sido de forma ininterrumpida, pues, ¿no? Después, en el 2018, empecé con la cuestión del levantamiento de pesas y ahorita lo estoy haciendo de manera híbrida, pues, ¿no? Pero esto me ha ayudado en la parte mental también, pues, ¿no? En la cuestión de estar en paz conmigo mismo, de que me siento bien, o sea, yo utilizo el ejercicio. El mismo ejercicio te hace que segregue ciertas hormonas que te mantienen, pues, no sé si feliz, pero al menos, pues, distraído de mucha gente. Por ejemplo, mucha gente que yo he pasado por depresión anteriormente, gran parte de los síntomas que se nota cuando alguien está deprimido es precisamente que no le da por tener actividad física. O sea, está tirado nomás prolongando como lo que sea que esté pensando y mucha gente no tenemos en cuenta. Yo no me pasaba por la cabeza en ese momento que el simple hecho de salir a que te dé el sol, a que camines, te hace que te despejes de todos esos pensamientos que traigas y no solo que te despejes, sino que al mismo tiempo generas las hormonas necesarias para no estar así, pues, ¿no? Sí, y hormonas, como tú dices, realmente sí de la felicidad, porque como la serotonina, la dopamina, sé que nos ayudan, pues, endorfinas, todo eso, pues, ¿no? Sí, esas que mencionas, todo eso, cada una tiene sus objetivos, pues, ¿no? Por ejemplo, las endorfinas, en la cuestión de muchos atletas, se van generando y hacen que este mismo atleta, o sea, resista o tenga esta tolerancia del dolor, pero en realidad porque se siente a gusto, pues, ¿no? Entonces, la serotonina, pues, que nos ayuda a lo mejor a estar alegre, la felicidad, pues, todo ese tipo de hormonas se generan de forma natural, pues, con la actividad física. Y sí son recomendables en la, por muchos, por los psicoterapeutas, exactamente, pues, ¿no? O sea, es una de las principales tratamientos, digamos, ¿no? Ahorita me decías que estás últimamente haciendo pesa, o sea, pesa con peso machine. ¿Te gustaría competir alguna vez o has competido? Sí, sí, he competido en powerlifting, ¿no? Realmente he competido mayormente a nivel estatal, me ha ido bien, o sea, he tenido segundo, primer lugar en varios años. Actualmente llevo unos dos años, yo creo que sin competir, pues, ¿no? Pero hace, el año antepasado sí me tocó ir a un nacional en Puebla, de powerlifting precisamente, y tuve un tercer lugar, pues, ¿no? Entonces, sí, desde el 2018 cuando empecé, sí era con ese objetivo de estar en la parte competitiva, pues, ¿no? Simón, ¿hay algún deporte o alguna tendencia que tú consideres, no peligrosa, pero que tenga que tomarse con seriedad? Te pregunto porque de unos años para acá se puso mucho de moda el crossfit, y yo me acuerdo que cuando recién salió el crossfit, había ciertos entrenadores que decían que estaban como un poco en contra, ni siquiera daban un argumento, pues, ¿no? Pero estas preguntas son dudas auténticas, mías. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de ese tipo de deporte, del crossfit en general? Realmente, el crossfit es un deporte bastante bueno, o sea, es una combinación, pues, ¿no? O sea, tenemos la parte aeróbica, pues, ¿no? Porque toda la parte de atletismo que va incluido en estos circuitos, en la parte de la halterofilia, levantamiento de pesas, que lo hacen ahí también, pues, ¿no? Y la parte de calistenia o gimnasia, que lo hacen ahí también, pues, ¿no? El detalle no es el deporte en sí, pues, ¿no? Sino la forma en que lo han vendido, no sé si en México, porque nosotros lo estamos viendo aquí en México, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, en tu caso, un ejemplo, pues, ¿no? Que tienes, no sé, me dijiste que estabas un poquito inactivo, ¿no? Había estado. Últimamente, yo creo que tengo unos 15 días que, por ejemplo, estaba saliendo a correr todos los días o hago algo aquí abajo, o sea, con mis pesitas y eso, ¿no? Pero, por ejemplo, mi dieta sí la cambié desde diciembre y sí me siento muchísimo más ligero, pues, ¿no? Ok, retomando lo del crowdfit, digamos una persona que tiene sedentaria dos años, pues, ¿no? Entonces, que va a empezar en el crowdfit. Entonces, esta persona, esta persona no tiene ninguna capacidad física actualmente, pues, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo en un mes o dos meses la vas a llevar a ir avanzando su fuerza rápidamente, pues, en la cuestión de levantamiento de pesas o en la cuestión de… Yo te comenté ahorita que tenía la calistenia en el 2012, pues, ¿no? Y hasta ahorita me duelen los ligamentos, los tendones cuando me sobreentreno. Entonces, digamos una persona que lleva inactiva dos años y que en un mes o dos meses está haciendo ejercicios como las pull-ups, las shin-ups, ejercicios donde se cuelga de las barras. Más avanzados, por decir así. Sí, aunque sea con su propio peso corporal o con su propio nivel, pero vas a generar, a lo mejor, inflamación en sus tendones, ¿no? Porque como te comenté al inicio, el tendón, o sea, el músculo puede ganar fuerza rápidamente en un, dos, tres meses, pero el tendón puede durar años en fortalecerse. Y ese es el detalle del crowdfit, pues, ¿no? Pero en realidad no es del crowdfit, sino hay que tener una concientización de lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Y no tomarlo a la ligera, pues, o sea, llevar toda la preparación que va a ser lenta, pero así es el fortalecimiento del cuerpo, pues, ¿no? Y las adaptaciones, el cuerpo se va a adaptar a todo, pero conlleva tiempo, pues, ¿no? Sí, mon. Una persona que, por ejemplo, que le llame la atención a ese tipo de actividad para activarse completo, ¿no? Dices que el crowdfit tiene varias disciplinas. Sí, sí, es bastante bueno. Tú le recomiendas que antes, por lo mismo que hablamos de los ligamentos, le conviene ir uno o dos meses antes al gym primero para que vaya acostumbrándose a ese gasto. Realmente en el crowdfit ahí mismo pueden desarrollar, pues, ¿no? O sea, todo. En el crowdfit, cross training, tiene diversos nombres actualmente, pero ahí mismo, pero nada más estar consciente de las adaptaciones que está llevando su cuerpo, pues, ¿no? O sea, realmente es un deporte, bueno, es una actividad física bastante buena, pues, ¿no? Sí, mon. Pero está en el apartado de los ejércitos de musculación, pues, está eso, puede ser gimnasio, puede ser, digamos, circuitos de alta intensidad tipo HIIT, ¿no? Como spinning, indoor cycling, o ahorita hay clases de box, pero ya más recreativo también, pues, ¿no? Sí, mon. O sea, entonces puede ser todo ese tipo de actividades, pues, ¿no? Te ha tocado ver algo, ya no en la nutrición, sino en el entrenamiento, algo fuerte, güey, es que, o sea, hay muchos días que se viralizan de gente que, por ejemplo, la gente que se obsesiona con cierta meta, ¿no? Que se sobreestimulan en el cuerpo, que pueden tener, no sé, rompimiento de ligamentos o cosas así. ¿Te ha tocado presenciar algo así? Alguien que le caiga una pesa o algo, o sea, por pasarse de lo que realmente puede levantar. ¿Algún accidente, algo así, algo loco? En competencias me ha tocado ver, no sé si conoces el levantamiento del peso muerto. Lo he escuchado solamente. Bueno, es como, es la barra, está en el, está en la tarima, y tú llegas con una técnica adecuada y la levantas del piso. Nada más la levantas a la altura de las rodillas, o sea, no la levantas por arriba de tu cabeza. Ese ya es el peso muerto, pues, ¿no? Me ha tocado ver en ese tipo de, en competencias, en ese levantamiento, por mala técnica, en la cuestión de la respiración, que se desmayen, pues, ¿no? Eso es muy común en los gimnasios, donde si estás descuidado, o sea, un disco o una manguerra te puede caer en el pie, pues, ¿no? Me pasó una vez. Una manguerra me cayó en el pie. Sí, no me ha tocado ver que, 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 alguna fractura por esa causa, pero pues sí que la uña se les cayó, y el, y andar caminando con muletas, una, dos, tres, dos, tres meses, pero como te comenté, más allá no me ha tocado ver de manera, eh, así, presencial, pues, ¿no? ¿Cuáles serían como los vicios o las conductas que una persona debería evitar cuando ya está encaminado en el ejercicio, güey? Porque hay gente que, por ejemplo, hace demasiado cardio, o, o que se sobreestimulan, precisamente, y que pasa, sobreentrenan, exactamente, o sea, que, que debería evitar una persona, eh, para evitar, sí, pues, estos mismos problemas, dálgame la redundancia, ¿no? Ok. Eh, ¿qué tipo de hábitos en el ejercicio, dices? Sí, o sea, o sea, así como hay hábitos no saludables, como el sedentarismo, comer mal, obsesivos, que no sean obsesivos, dices. Por este lado, por el otro extremo, cuando te metes al ejercicio, ¿con qué cosas se podría enfrentar alguien cuando empieza a haber cambios y se obsesiona? Y, a la madre, me veo más puncha, ahora voy a hacer tal cosa, y puede provocarse una lesión, pues. Ah, pues, en la cuestión del desarrollo de fuerza, pues, no, o sea, eh, y vuelvo a lo mismo, pues, eh, uno puede ganar fuerza rápidamente, pero las adaptaciones del cuerpo son un poquito más lentas, o si sacrificamos, eh, la técnica por querer incluir más peso, eh, podemos lesionarnos rápidamente, ¿no? Y lo más, eh, delicado, digamos, pues, es la parte lumbar, la espalda baja, eh, los hombros a veces, eh, eh, en la cuestión de los tendones, eh, como en los codos, es muy común que se le conoce como tendinitis, que es una inflamación en el tendón, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por, por un exceso en ejercicios de empuje también, pues, ¿no? Entonces, no hay que, en un mes, o en, o en las primeras semanas o meses, querer comernos el mundo en el gimnasio, pues, ¿no? O sea, entonces, eh, por eso lo que te he recomendado, o sea, una frecuencia semanal de, de tres a cinco veces a la semana, una hora de pesas, eh, de musculación diarias, media hora de cardio, es suficiente para ir adaptándonos, ¿no? Ya si tú te vas inclinando a, a lo mejor, a competir de manera recreativa, competitiva, pues, ya cambiará tu, todo tu régimen, toda la estructura de tu preparación, pues, ¿no? Pero cuando es al principio y vamos empezando, no queramos compararnos con los demás y querer avanzar rápido, pues, ¿no? Sí, es porque una lesión te puede llevar al punto cero, pues, entonces, es mejor llevarlo de manera sostenible, pero que sea más prolongada en el tiempo, ¿no? Sí, todo el, todo el progreso, digamos. Ahorita que hablabas del cardio, ¿lo recomiendas tú después de las pesas o antes de las pesas? Hay unos entrenadores que te dicen, haz cardio antes, que, para que, para que quemes precisamente esa glucosa que dice, hay otros que te dicen, no, hazlo después de las pesas, o sea, ¿tú qué recomiendas? Me queda claro, te digo que depende del cuerpo, ¿no? Depende de la meta, pero hay una recomendación general o no tiene que ser. Sí, para la cuestión del ejercicio cardiovascular, eh, y le llamamos a esto ejercicio de, de, a una moderada intensidad, ¿no? Que puede ser a lo mejor una caminata, a lo mejor una máquina elíptica, a lo mejor la bicicleta, ¿sí? Eh, no hay una ley como tal, o sea, pero siempre, cuando ya vamos a utilizarlo de manera estética, se recomienda después de, del ejercicio de musculación, ¿por qué? Porque ya en la musculación ya no nos gastamos el sustrato energético, que es la glucosa en sangre, el glucógeno muscular, entonces, ya nos queda principalmente la, la, como sustrato energético, las grasas, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo a un nivel moderado que lo estemos haciendo, el cardio, pues se va, se va a enfocar en ese tipo de, de, de sustrato energético, pues, ¿no? Y nos va a beneficiar, pues, ¿no? Hay otra opción que se puede hacer también, a lo mejor en ayunas, ¿no? Eh, el ejercicio cardiovascular, eh, el ejercicio de musculación, la verdad en lo personal no lo recomiendo, eh, en ayunas, porque yo siempre me enfoco en el rendimiento, pues, ¿no? En el ejercicio de musculación, dices, ¿a las pesas? Sí, sí, las pesas. En ayunas, no. No lo recomiendo en lo particular porque mi enfoque siempre es el rendimiento, a lo mejor sí lo puedes hacer en ayunas, y yo lo podría decir tú también, pero yo siempre estoy pensando que pudieras haber dado, eh, un poquito más de, de esfuerzo, pues, ¿no? Entonces, si por ese lado lo estamos perdiendo, porque a lo mejor, eh, no andamos, eh, al 100 en la cuestión de glucosa, glucosa muscular, eh, yo siempre recomiendo, eh, si lo vamos a hacer en la mañana, haber ingerido un snack pre-workout, que puede ser alguna fruta de fácil asimilación, pues, como plátano, por ejemplo, ¿no? Sí. Las proteínas, carnal, mucha gente tenemos, yo lo hice alguna vez, de que me metí al gimnasio, sí, ya estaba un mes, ya me sentía mejor, no iba con ningún nutriólogo y me compraba mi bote de proteína, ¿no? Cuando mucha gente no entiende que a lo mejor el tomar esa proteína lo que hace es suplir alguna de las comidas, ¿no? O alguna de las proteínas que tienes, porque mucha gente, ah, me metí al gimnasio y me compré proteína. ¿Cómo funciona esa suplementación con las proteínas en general? Bueno, eh, dentro de la suplementación, como te comenté, o sea, hay, hay suplementos que tienen buena evidencia, buenos estudios y son los que normalmente siempre recomendamos, pues, ¿no? Las proteínas es uno de esos suplementos, ¿no? Y dentro de los suplementos de proteína están las proteínas de soro de leche, ¿no? Que está la whey protein y está la isoleo, isolatada, que es cuando ya se le quita el carbohidrato, ¿no? Y en el otro apartado están las proteínas vegetales, ¿no? Pues, de muchos tipos, ¿no? O sea, de soya, de shishar o de diferentes tipos. Entonces, eh, la, la proteína que es, es un macronutriente. ¿Y qué es un macronutriente? Un, el, el cuerpo, eh, va a necesitar tres sustratos, eh, el cual son es carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? O lípidos. Y la proteína es uno de ellos. Entonces, si nos metemos al gimnasio, no es que necesitemos inmediatamente un suplemento de proteína. Eh, sin embargo, si no estamos comiendo bien en nuestra alimentación, eh, y no comemos tantos alimentos de origen animal o leguminosas o otro tipo de derivados, pues si nos querría bien algún tipo de suplemento de proteína, ¿no? Pero hay que tener, evaluar primero cómo estamos comiendo, ¿no? Sí. ¿Y sería después de entrenar? Eh, el, 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 la, la absorción mayor del, del suplemento de proteína o de las proteínas en general, porque también puede ser como, como alimento, te comento. Sí, ajá. O sea, es, puede ser por la noche, ¿por qué? Porque es cuando ya vamos a iniciar el descanso y la recuperación, la regeneración de tejidos. O puede ser después de entrenar, eh, los estudios indican que desde que, bueno, a partir de unos 30 minutos que terminamos, hasta dos horas, dos horas y media, o incluso un poquito más, es cuando está, eh, se le conoce como una ventana anabólica donde hay mayor construcción de tejido muscular, ¿no? Sí. Y recuperación. Absorbe, también no tiene nada que ver con el poder de absorción, ¿es igual? Eh, es igual, simplemente ahí es cuando el cuerpo ya vuelve a una calma, o sea, después de entrenar, eh, y ya, ya está más receptivo, pues, ¿no? Sí, y está haciendo otra chamba ya, pues, ¿no? A construir otra vez tejido, pues, tejido muscular. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de musculación es, es destrucción de tejido, pues, ¿no? Que es la, eh, una destrucción de fibras musculares, ¿no? Por eso le conoce como hipertrofia muscular, pues. ¿La creatina, men, para qué es? La creatina es otro suplemento, es un, la creatina, eh, es para, va, hay esa función a nivel muscular para mejorar nuestra, eh, nuestra capacidad para desarrollo de fuerza y masa muscular, pues, ¿no? O sea, básicamente, hay diferentes tipos, ¿no? La que más tiene estudios y evidencia es la creatina monohidratada, pues, ¿no? El consumo, eh, va a oscilar entre 5 gramos a 10 gramos, eh, este tipo de suplementos se utiliza de manera diaria y sostenible porque se va acumulando dentro del músculo, pues, ¿no? Ok. Entonces, eh, este suplemento ya se encuentra, así como la proteína, ya se encuentra en alimentos de origen animal, en plátano, huevo, en diferentes alimentos, pero todo lo que es, toda la parte de la suplementación, eh, es recomendable porque va a funcionar más a nivel de rendimiento deportivo porque lo utilizamos en el rendimiento deportivo en más, en más volumen, pues, ¿no? Sí, bueno. Que lo que nos puede dar un alimento. Ok. Te pregunto, porque yo no los, jamás lo he utilizado, ¿no? Pero son, son productos o dudas que yo escucho de gente que entrena, como por ejemplo los mentados óxidos, que no sé otra cosa que es, ¿no? Sí. ¿Es saludable o no? ¿Cuál es la función de los óxidos? El, el, el óxido nítrico, precursor de óxido, no son, digamos que no tienen, eh, son productos o suplementos comerciales, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, no estoy como tal en contra de ellos porque sí tienen un efecto, ¿no? Pero yo en lo personal a mis pacientes no se los recomiendo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque, digamos, de este, de este suplemento que tiene bastantes ingredientes, ¿no? Entonces, los efectivos y los que sí tienen estudios dentro de este suplemento son la cafeína y la betalanina, ¿no? Los principales. Entonces, eh, yo lo que hago es recomendar la betalanina y la cafeína al paciente en las dosis adecuadas, pues, ¿no? Sí, o al, o al atleta. En cápsulas igual. Porque, eh, la cafeína puede ser en cápsulas o en pastillas, la betalina es un, es, es un polvito. Ok. Sí. Entonces, pero el, como te comento, este suplemento lo puedes consumir y vas a tener efecto, pero al final o a largo plazo no va a llegar a ser tan saludable por, por toda esta gran cantidad de sustancias que tenemos, ¿no? Que es muy similar a las bebidas energéticas, ¿no? Solamente que. O sea, la función es que te den más energía nada más los de los óxidos. Son vasodilatadores, la betalanina nos ayuda a mejorar la resistencia muscular, la cafeína es estimulación del sistema nervioso. Es una, digamos, una bomba de ingredientes que nos van a ayudar en el rendimiento, pues, ¿no? Sí, pero de esa bomba de ingredientes que te comento, los efectivos y que tienen estudios es la betalanina y la cafeína, ¿no? Entonces, es lo que se puede recomendar en dado caso, ¿sí? Simón. Carnal, ¿tú tienes alguna meta personal? O sea, me acuerdo, me da nostalgia y me acuerdo cómo nos conocimos, pues, no, en aquel tiempo, pues, tu meta me imagino que era principalmente terminar la carrera, ¿no? Sí. Pero ahorita tienes un trabajo estable, güey, te va bien, físicamente te ves muchísimo, muy diferente, ya que tienes ciertas cosas palomeadas, por decir así, ahorita, ¿qué es lo que te hace que te levantes a chambear, güey? ¿Tienes alguna meta, sea ambiciosa o no, que digas, quiero hacer tal cosa? O sea, ¿qué te gustaría lograr, güey? Pues, la verdad, en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, a lo mejor en la parte profesional, pues, sí me gustaría tener más alcance de, en la cuestión de pacientes, de alcance, o en la cuestión de, de, de ayudar a más personas, ¿no? O sea, a partir de cambios en su estilo de vida, pues, con la, en lo que estoy yo, en la alimentación, en la actividad física, eh, eh, sí me gustaría avanzar un poco más en la parte de los consultorios, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita el consultorio en, en, en Colonia Vía Bonita, pero a lo mejor sí me gustaría ampliar eso, o sea, ayudar un poquito más a, que ahorita actualmente aquí hemos sido, pues, la parte de los nutriólogos, eh, pues, no es tan sencillo, pues, ¿no? O sea, a lo mejor como muchas otras industrias, eh, pero sí me gustaría influir porque me considero que tengo bastante tiempo dedicándome a esto y con un buen resultado y que puedo ayudar a otros, otros nutriólogos que puedan hacer lo mismo o dedicarse a lo que les gusta, pues, ¿no? O a lo que quieren, ¿no? A lo mejor la parte emocional, pues, eh, sí me gustaría, eh, yo actualmente estoy casado, ¿no? Entonces formo una familia, o sea, sí me veo mucho en esa parte, pues, ¿no? De los sueños de niño, güey, ahorita que ya trabajas, o sea, dentro de la misma pregunta, ¿hay alguna ambición personal como más, más de infantil? Infantil me refiero que quisiera tal carro o no tienes algún gusto así ambiciosito acá, algún carrito en especial, por ejemplo, hace Héctor, cuando vino Héctor, me decía él que su sueño es tener una casa en la playa, a lo mejor no necesariamente súper lujosa, pero si quiere ser viejo viendo los atardeceres en la playa, ¿tienes alguna ambición así de ese tipo, algún sueño que te gustaría cumplir? ¿Así de algo personal? A un gusto más que nada, pues, ¿no? Porque lo otro entiendo que son metas profesionales y se me hace muy noble el querer ayudar a la gente, me imagino que tienes una satisfacción muy chingona cuando un cliente se aplica y lo ves contento con los resultados, me imagino que eso también te llena, ¿no? Pero en la parte mía más personal, vamos a ir egoístas si quieres, ¿no? Algún, algún sueñito que tengas así de, no necesariamente un carro, pero es el ejemplo que doy porque es lo que se me ocurre, ¿no? Algún carro, alguna casita, conocer tal lugar, vivir en tal lugar, o sea, ¿tienes como alguna ambición así de ese tipo? De ese tipo, la verdad ahorita no, no, no se me viene algo a la mente, pero pues lo que es algo, bueno, lo más cercano a eso que me preguntas, pues, pues tener, o sea, tener una casa propia donde, una casa propia, la mejor otro carro para mi pareja, eso es lo que estamos trabajando ahorita y es algo que es mi meta ahorita, mi meta personal es alcanzar eso, pues, ¿no? Sí, una casa propia y otro carro, pues. A juego, que sin un carnal, me decías que tienes como un consultorio, una clínica con otros profesionales, ¿no? Sí, sí. Para la persona que va a ver esto y esté interesado en estos temas y, pues, ponerse pilas con su salud, ¿qué es lo que puede encontrar contigo y tus compañeros ahí? Ok, ahí tenemos, en los consultorios, son dos consultorios, como te comenté al inicio, tratamos de hacer esta división de enfoques, ¿no? O sea, el área deportiva y el área clínica, pues, ¿no? Y el área clínica abarca, pues, casos hormonales, casos de embarazo, lactancia, mujeres, enfermedades crónico-degenerativas y en la parte de, actualmente somos tres, ¿no? O sea, yo y un colega estamos en la parte deportiva, ¿no? O sea, de rendimiento, masa muscular, optimización de grasa. Recientemente comenzamos una tienda de suplementación y ahí tenemos también el estado de suplementos, ¿no? Todos basados en evidencia de lo que recomendamos, pues, ¿no? O sea, con estudios, pues, ¿no? Sí, y ahí mismo tenemos un área de entrenamiento que es un entrenamiento muy personal, pues, o sea, digamos, clases de dos a tres personas solamente, ¿no? Por el espacio ahorita, yo también me dedico al área de entrenamiento personal. Actualmente estoy en gimnasio Geis por el colosio final, pues, ¿no? Y ahí estamos trabajando también. Yo a mi compa Luisito. Sí, un saludo a Luis ahí. Sí, luego lo voy a entrevistar también. Sí. Luisito Metralla, famosísimo Luisito Metralla. Ahí andamos. Sí, mon. En calistenia también, pues. Y ya casi estamos por terminar, carnal. ¿Dónde te puede seguir la gente tanto a ti como profesional, individual, pero también si quieres dar las redes sociales de tu clínica para ponerlas, incluirlas aquí para que la gente sepa dónde encontrarlos? Ok. Yo estoy en Instagram como iván.gonzalez.nutriólogo, ¿no? Sí. Y en Facebook estoy como iván González, diagonal, nutrición deportiva. Sí. Pues, básicamente, ahí es donde me encuentran. Estamos en plataformas como Doctoralia, que es un perfil para profesionales de la salud, como iván González también. Para cerrar, carnal, me gustaría pedirte, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú escuchas un mensaje motivacional, vamos a decir, de alguien que tú no conocías y ya lo conoces siendo pinche monstruo acá, mamadísimo, pues no. En mi caso, a mí me motiva mucho tu contenido y también el de mi carnal Joel Romero, que también lo conocí siendo otra persona en la universidad y ahorita está mamadísimo y ha competido y todo eso, ¿no? Si lo topas, también me gustaría invitarlo a hablar de la parte del culturismo. Pero te doy este preámbulo porque quiero, para cerrar, pedirte algún mensaje que te gustaría dejarle a la gente que nunca ha hecho ejercicio, pero ve fotos y sueña con estar mamado o simplemente estar más delgado o lo que sea. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a esa gente que nunca ha entrenado y a lo mejor no lo hacen, ya sea por miedo o por inseguridad? ¿Cómo te gustaría cerrar? Dejarle un comentario así a estas personas. Pues, eh... Te pregunto a ti porque yo te conocí siendo otra persona y me inspira que ahorita te veo y no ahorita, ya te he encontrado otras veces, ¿no? Igual a Joel, porque esto no se lo pediría a alguien que yo acabo de conocer y ya está mamadísimo porque es muy difícil que te motive alguien que no has conocido su proceso. En tu caso, conozco el proceso, por eso me gustaría pedirte ese mensajito, pues no. Pues que realmente en la parte del estilo de vida hay que comenzar y ser persistentes pues en eso. O sea, que a lo mejor no es un camino rápido, pero es sencillo si lo mantenemos constante, pues no. O sea, y el cambio de estilo al fin de cuentas es eso, pues no. O sea, es seguir eh... seguir avanzando para lograr, pues, las metas que tengamos de manera personal, pues. Sí, mon. Excelente. Pues, carnal, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Espero que hayas estado cómodo. Aquí es tu casa cuando quieras volver. Si haces alguna certificación, algo que tú quisieras dar a conocer con la gente, con gusto, pues, mando un mensaje. Oye, estaría bien ir al podcast y hablar, hablar de eso. Estaría bien estar de vuelta. Sí, mon. Espero que haya estado contento. Carnales, pues, aquí tuvieron a Iván González, experto en nutrición y entrenamiento deportivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. A mí me interesa bastante porque aunque lo descuido, pues siempre vuelvo, bueno, a recuperar la salud porque más que el cómo te ves, lo importante es cómo te sientes, pues, ¿no? Sí, así es. Cómo estás. Pero bueno, carnal, cuando quieras venir, muchísimas gracias. Muchas gracias, eh. Y, racita, nos vemos en el siguiente episodio de Profundamente.